¿Mito o realidad? Rodrigo Faes, el Real Madrid va a ganar otra vez la Champions. Yo creo que es mito, ¿eh? Creo que es mito porque es un Manchester City muy fuerte y me da la sensación de que todo lo que no sea que Haaland levante la orejona a final de temporada. Aunque sí que es cierto que yo veo al Real Madrid muy bien, ¿eh? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Y creo que va a ir a más en cuanto vaya la temporada. Pero es que veo al Haaland tan, tan bien que es que de verdad... Se me antoja muy complicado que Haaland no gane todo este año. ¿Ves lo que estás haciendo, Rodrigo? Lo que provocas, ve la cara de Mauricio hoy. Lo que estás haciendo es salando al equipo querido de Mauricio. Poniendo toda la presión sobre el City. Me encantaría decir que todo depende de Karim Benzema y la salud de Karim Benzema en cómo le va a ir a Madrid en la Champions League. Porque creo que es la pieza clave de Ancelotti. Pero lo dijiste, todo depende de Erling Haaland y este City. Que toda la presión del mundo está sobre el City. Si no ganan la Champions este año con este jugador... ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? Si no lo gana, ¿qué? Es el peor fracaso de Pep Guardiola en su carrera. ¿Estás de acuerdo con eso, Rodrigo? A ver, yo creo que es que Erling Haaland tiene la obligación. Tiene la obligación de ganar este año, al igual que Pep Guardiola en la Champions. Es que si no lo van a ganar este año, ¿cuándo lo van a ganar? Hay que meter presión al City. Ok. ¿Hay algo que te preocupe de este Real Madrid? No, 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 contéstalo. ¿Tú también hicieron? No, no, no. Hoy no tengo ganas. Hoy no tengo ganas de hablar de este tema. No tengo ganas. ¿Hay algo que te preocupe de este Real Madrid? El partido contra Osasuna. Se enojó muchísimo Ancelotti cuando cayó el gol del Shakhtar. No fue un buen segundo tiempo. Y está a la vuelta de la esquina el Clásico. ¿Hay algo que deba preocuparle al madridismo de esta rachita post-fecha FIFA? Yo creo que lo que a mí más me preocuparía del Real Madrid sería, primero, las desconexiones que de vez en cuando tiene, como hemos visto hoy en el gol, con Carvajal, que estaba otra cosa a la que no estaba. Y, sobre todo, el hecho de que pueda haber algún tipo de baja y que esa benzema dependencia haga que el Real Madrid se ponga muy nervioso en ciertas partes de la temporada. Yo creo que es lo único que este año puedo achacar al Real Madrid porque, de momento, está empezando, es un año raro, porque es un año raro, pero sobre todo la benzema dependencia y alguna que otra desconexión es lo que a mí, si yo fuera Ancelotti, más me preocuparía esta temporada porque el resto lo veo muy bien.